Hola amigos, bienvenidos a este video en donde vamos a estar viendo las recomendaciones que da Harvard para completar nuestro currículum en LinkedIn. Sin muchos más preámbulos, les voy a compartir mi pantalla, vamos a ver el artículo en cuestión en donde podemos ver directamente las recomendaciones, vamos a comentarlas, les voy a compartir un poco mi experiencia, mi opinión y vamos a ver los aspectos más interesantes a través de los cuales ustedes pueden aprovechar estos consejos para completar su perfil de LinkedIn, su currículum vitae y me imagino que para aumentar sus probabilidades de encontrar empleo, ¿con qué otra finalidad van a querer mejorar su currículum? Bueno, entonces el artículo dice, así se hace un currículum perfecto para LinkedIn según Harvard. Bueno, yo acá marqué para ahorrar tiempo los puntos más importantes al respecto, ¿no? Y acá dice, pero todos sabemos que el primer paso para triunfar en el mundo laboral es tener un buen currículum. Por eso les mencionaba en un principio. Partimos por el inicio de entender que esto lo hacemos con la finalidad de aumentar nuestras probabilidades de conseguir un mejor empleo, mejorar el empleo que ya tenemos también en la actualidad. Ese también es un punto que muchos se olvidan. Uno se acuerda de buscar empleo cuando quiere cambiar el actual trabajo. Y si quieres cambiar el actual trabajo es porque estás inconforme. Muchas veces esto toma tiempo. Entonces, ¿cómo hacer un buen currículum para LinkedIn? Lo primero, mantener la presencia en línea a través de LinkedIn. De esto habla en realidad nuestra presencia digital. La presencia que nosotros mantenemos en internet. ¿Cómo podemos hacer esto? Pueden escribir dependiendo la rama de su profesión o oficio, dependiendo de lo que ustedes hagan. Ustedes pueden realizar diferentes actividades. Por ejemplo, tener una página web. No necesitan ser programadores para tener una página web. Hoy en día no se necesita conocimientos muy avanzados para tener una página web propia. Ni tampoco es costoso. Y pueden escribir artículos. O simplemente sin tener la página web pueden escribir la publicación de lo que ustedes piensan. Comparten experiencias. Hay muchas formas de crear contenido. No solo es el programador con el portafolio o el hacker con desafíos de CTF resueltos. Hay muchas formas de compartir lo que nosotros pensamos y crear contenido. Entonces fíjense que acá dice lo que es más. Muchas prefieren que les compa. Bueno, acá lo que se refiere esto es que muchas veces el personal de repleting o de recursos humanos. Lo que prefieren es que en vez de que te pongas a llenar un formulario. O en vez de que envíes tu currículum. Ellos lo que te van a pedir muchas veces es que envíes tu enlace de tu LinkedIn. Sin ir más lejos. Por eso también es un ejemplo de la importancia sobre esto. Ahora, con respecto a las recomendaciones. Fíjense que acá menciona elementos del perfil. En este caso son dos. De los más importantes son el título profesional. Obviamente estamos hablando de una universidad. Estamos hablando de Harvard. No es que te iban a recomendar algo muy distinto. Aunque recalque tu título profesional. En este caso llámese de la universidad. Y la sección de acerca de todas maneras. No se desilusionen. No se depriman. Vamos a mencionar con respecto a esto. Que ustedes pueden completar. Si es que tampoco tienen un título de grado o un título formal. Pero bueno. Esas son las dos recomendaciones primeras que brinda Harvard. Y es que recalques el título profesional y el acerca de. Donde acá dice. Resumen de perfil de LinkedIn. Y es lo primero que las personas ven. Ven cuando visitan tu perfil. De hecho. Esto es cierto. LinkedIn muchas veces. Lo que hace es recalcar en las búsquedas. Directamente cuál es tu título profesional. Y el acerca de. Con respecto a justamente el título profesional. Menciono también. Que en las búsquedas. En las búsquedas de Google y LinkedIn. Es lo que suele aparecer. Primero. Por eso. Da ejemplos de cómo ustedes pueden escribir. Y fíjense esto. Bueno. Científico investigador. Candidato a doctorado. Análisis de datos. Ustedes pueden poner frontend. Backend. No necesariamente porque tengan. Una diplomatura en eso. Sino porque. Es en lo que se han especializado. O es su profesión. Análisis de datos. Biotecnología. Farmacia. Analista de ciberseguridad. Blue Team. Rep Team. Etcétera. Ven que no era tan catastrófico. Eso ustedes lo pueden completar. En el primer punto. Que es el título profesional. Luego en acerca de. Es importante esto. Vamos a escrolear. Dice. Basta un párrafo. Donde describas un poco. De tu experiencia. Tus fortalezas. Cómo te ven tus colegas de trabajo. Cuáles son. Tus aspiraciones profesionales. Y cuáles son. Las áreas. Que te interesan. Preferentemente esto. Se debe de poder leer. En 30 segundos. Es decir. No se escriban la biblia. En acerca de. Sino que se recomienda que. Sea un breve resumen. Con lo importante. Pero lo justo y necesario. Lo de los 30 segundos. Es porque la realidad es que. Quienes se dedican a reclutin. O a recursos humanos. Son muchos los currículum. Que suelen ver. Entonces necesitan que sea rápido. Por eso habla también. De palabras clave. De la industria. O del rubro. O oficio. O profesión. Que vos te encuentres. Dice. De manera general. Debe responder. Esto es muy interesante. Que te hace único. Hacia dónde va tu carrera. Cómo te describirían. Los demás. Le voy a hacer un poquito. Es un medio tarde. Ya a la altura del video. Que estamos. Pero por lo menos. Los que llegan hasta acá. No se van a quedar ciegos. Dice. Describan. Bueno. Cómo te describen los demás. Cuáles son. Tus valores. Y rasgos personales. Dice. Después acá. Dice. Elementos. En tu currículum. De LinkedIn. Que no deben de faltar. Es decir. En concreto. El objetivo principal. Estas dos. Son las cosas. Que recomienda. Con euforia. Harvard. Para que ustedes. Recalquen. En su currículum. En LinkedIn. El título profesional. Y acerca de. Con las características. Que les mencioné. Ahora. Un punto importante. Tener en cuenta. Que no debe faltar. En LinkedIn. Obviamente. Sube una foto. No cualquiera. Es decir. No una que estés en la playa. Ni que estás en el bar. Con tus amigos. Tomando. Sino que. Sea. Una. Una foto profesional. A ver. Acá tampoco. Se busca discriminar. A nadie. Ni a nada. Más. Conociendo hoy. Las tendencias que hay. Sobre este tipo de cosas. Pero. La realidad. Es que muchas veces. Las primeras apariencias. Son las únicas. Y es. Un factor social. Con el que tenemos que. Lidiar. Y es una realidad. Luego dice. Completa tu perfil con logros. Habilidades. Experiencias como voluntariado. Y certificaciones. En la sección de experiencia. Utiliza palabras claves específicas. Y obviamente. Preferentemente. Sin mentir. Sobre todo. En educación. Incluye. En orden cronológico inverso. Ahora lo explico. Tu grado de estudios. ¿Qué quiere decir esto? El cronológico inverso. Es decir. Desde lo más actual. A lo más antiguo. Va a tener mucho más peso. Y relevancia. Lo último que ustedes hayan hecho. Es decir. Lo último que hayan estudiado. Completado. Incompleto. Yo les recomiendo. Que coloquen ambos. De todas maneras. En el orden. Que menciona ahí. Cronológico inverso. Es decir. Desde lo más actual. A lo más antiguo. De esa manera. Es como al parecer. La gente de Recruiting. Lo prefiere. Así que bueno amigos. De esta manera. Me voy a sacar los anteojos. Ya necesito ver en HD. Aunque. Bueno. Inevitablemente me deja la marca. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna opinión. Algún comentario. Si han llegado hasta esta parte del video. Si tienen. Algún. Alguna experiencia. Que compartí. Lo pueden dejar en los comentarios. Así también. Seguimos ayudando a otras personas. Que les sirva esta clase de consejos. Sin más. Muchas. Muchas gracias. Por estar ahí. Si les gustó el video. Un buen like. Suscríbanse. Y compartanlo. Nos vemos en la próxima. Les dejo un abrazo digital. 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 ¡Gracias!